¡Suscríbete! 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 ¡Cambio! Uhu El edificio de merca y se lo toma Porqué es tan drogadicto Y de la verga los raters siempre es adicto Quiere rapear o quiere acostumbar Le jala a la verga a los organizadores para clasificar O para entrar Porque es muy picrera no quiere pagar Le jala a la verga a los organizadores Y bueno por eso me la jala Y por eso Ni para ganar el Imperio ni la Free Die Este puto siempre gana Porque entrega la cola en la ruta Porque siempre, como dicen todos Este es una puta O que le rompe el culo en la 25 Cuando se queda durmiendo disfruta La almohada La almohada de alto cimiento, macho Abatate la respuesta No No, baby Que está encima tuyo Ahí va la Genki, damos cura Sí, sí, sí Levanten las manos Le llena esa chicha Sí, acá te hago corta Lo que pasa que Este quiere rimarse corta Podés decir que soy una Genki Damos cura Algo que tu cuerpo no soporta Algo fácil Así quieres ganar Acotarlo con gordura Acá el tenebro Es igual que yo te acote Por ser negro O por ser piquera O por andar rastreando Por ahí en la ribera O por andar vendiendo ropa Como de la madre y la remera Para no seguir la plata Porque si no Para rapearlo te da la nasta Si no estás drogadito Adicto Lo que pasa que este Que se yo Es la 25 La bardea Y después cae Lo que pasa que Tremendo salame Se contradice lo que dice ¿Puedes salir un poco de la luz? Un poco de la luz ¿Puedes salir? De la luz ¿Puedes salir? ¿Qué dicen que me va a acotar de negro? Si yo soy viejo negro Gordo, vigilante ¿Puedes salir? ¿Puedes salir de flash? ¿Puedes decir que mi lima no son cósmica? Yo no te aguanto Porque vos no te aguantarías Ni la hormiga atómica No la entendiste bueno No la entendiste porque sos un porro Vos le jalaste la chocapupi a su cachorro Que lo tuvo Toda la tarde Tiempo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Tres, dos, uno Por favor Pasa a doble Porque el que con le está volando